¡Aquí estamos reportando amigos de The Pelampal West South! ¡Aquí están los tigres borotados! ¡Es un tornado! ¡Se ha llegado a la ciudad de Nueva York! Oye, ¿a dónde? ¡Estamos en el buggy de hombrón! Esta vaina se está acabando, los palos se están cayendo, la mata se está, ya tú sabes que lo que oye, si tú estás viendo este programa, métete para tu casa que está en peligro. Yo porque soy loco y no le paro a esa vaina. Atento a mí porque yo lo estoy diciendo, porque yo estoy cogiendo el riesgo de que ustedes se informen de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. ¡Oh, Dios mío! ¡What the f***! Mira, la guagua, todo el mundo está saliendo. La guagua, la gente está saliendo, por emergencia, los árboles se están cayendo. ¡Oh, Dios mío! ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Si hay alguien que está mal, tengo que grabarlo. No te preocupes, la ciudad tiene esto. Esa es un árbol que se cayó, por la venta. Si hay algo, tenemos un sistema en la casa, ahí. Tenemos todo. Lo que tienen. ¿Estás bien? Ok, ¿Water o algo? Channel 4. Oh, 911. 911? ¿They aquí? Ok, ellos están están aquí. Ellos están aquí. ¡Mierda louco! ¡Mierda louco! ¡En Nueva York pasa la cosa más louca! Vamos a ser un poquito más inteligente Yo tengo un verso Oye, si el trompo ese se cayó, se va a caer esto chiquito Vamos para dentro Yo tengo un verso Yo tengo un verso Mira, se esta cayendo, se esta cayendo los pedazos Tengo un verso, tengo un verso 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 Aquí estamos en el tornado Yo tengo el Activado Para matar yo estoy programado ¿Cómo? En cual calle no me ha buscado Ay mi madre, se va a acabar el mundo Se va a acabar el secretario Nosotros ya se cayó un carro Se hizo tres vueltas Después se tira una mujer de un carro Y ahora un tornado, se esta cayendo la mata Loco, nos vamos a morir ¿Qué pasa? PediBoy es ta grande PeiBoy es ta grande ipiiBoy, métense pa adentro Que tu jala los rayos ¡Gracias!